¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a seguir con el reciclado Vamos a reciclar una de estas cajitas que yo ya le acabo de sacar aquí un bordecito Les voy a mostrar, era una cajita entera así, que venía así Esta era la cajita de cartón Yo le saqué un pedacito aquí adelante como están viendo con esta curvita Así, voy a bajar para que puedan ver un poquito mejor Y le corté un pedazo de la parte de atrás porque no quería hacerlo a esto tan ancho Entonces una vez que corté y saco ese pedazo de cartón que no me sirve También armé esta parte de cartón que están viendo aquí La armé aquí como con un redondito, armé con una tapita Luego le hice una puntita y armé este cuadradito que están viendo aquí Esto es lo que le vamos a poner de fondo a esto porque voy a hacer un organizador para mi hijo Un organizador para el baño donde él pueda poner los cepillos de diente El dentífrico, las maquinitas de afeitar y todas esas cositas El vasito para enjuagarse cuando se cepillan los dientes O lo que quepa aquí en esta cajita Una vez que tenemos así, así de esta forma como están viendo Ven que yo a la cajita le saqué a ustedes Le pueden sacar la formita que ustedes quieren O directamente le hacen más bajito solamente aquí sin formita y la dejan así Una vez que tenemos así, lo que yo voy a hacer es hacerle carta pesta a todo este trabajo También vamos a utilizar envases de shampoo para este trabajo Porque necesitamos tener dentro de esto Necesitamos poner los envases que sean plásticos Donde van a ir los cepillos de diente Donde van a ir las maquinitas de afeitar Donde van a ir los dentífricos Así que necesitamos que los envases que vayan adentro sean de plástico Así que lo vamos a reciclar Vamos a reciclar envases de shampoo Una vez que ya tenemos la cajita así Para dejarla bien durita Porque esto va en el baño Pero va en una parte del baño Donde él no tiene humedad En esa parte del baño Porque esto va a ir en la parte donde está la piletita de lavarse la cara Así que en esa parte no hay humedad En el baño Pero yo lo que voy a hacer es Hoy no le voy a hacer las primeras manos de carta pesta con servilletas de papel Voy a utilizar mi engrudo Que aquí en mi canal dejé la receta de cómo hacer el engrudo Este me salió un poquitito más espeso Más durito que el que hice en el video Pero igual está muy bueno Le puse bastante vinagre para que me dure mucho tiempo Luego en la heladera y poder guardarlo Una vez así le vamos a dar dos capas de carta pesta con papel periódico Dos capas para endurecer muy bien este trabajo Bueno mi gente hermosa Les voy a mostrar cómo ya quedó mi jueguito que estoy haciendo Aquí tengo los envases de shampoo que yo los corté Les voy a mostrar la parte de arriba Yo les saqué las partes de arriba a los envases de shampoo Así como están viendo aquí Les saqué la parte de arriba Esta parte porque no me va a servir Y esta parte de aquí solamente la lijé con una lija un poquitito Le pasé una lija para poder luego que la pintura agarre un poco mejor Entonces al plástico lo lijé un poquitito así Todo el plástico lijamos un poquitito para que quede un poco más áspero Y la pintura que le vamos a poner agarre súper bien Hice tres porque uno es para los cepillos de dientes Como les dije, otro para las maquinitas de afeitar Y otro para los dentífricos Esto es un set de baño que le estoy haciendo para mi hijo Aquí está, ya le hice dos manos de carta pesta Con papel periódico Y le hice, voy a levantar un poquito mi cámara Y le hice una mano de carta pesta con servilletas de papel Miren qué linda que quedó la cajita Súper dura, súper dura, muy reforzada Porque le hice dos manos primeros con papel periódico Lo que yo voy a hacer ahora es agarrar un aerosol en color negro Siempre debemos batir muy bien el aerosol antes de usarlo Y vamos a pintar toda la cajita en color negro Para poder decorar después esta caja y los envases Bueno mi gente hermosa Les voy a mostrar por partes Porque les voy a mostrar cómo quedó la cajita Toda bien negrita pintada Tanto por dentro como por atrás Como por abajo Todo, todo completamente los costados Todo en color negro Una vez que la tenemos a nuestra cajita así en color negro La voy a dejar un ratito de lado Para mostrarles los envases de shampoo Que vamos a utilizar para poner cepillos de dientes Como les dije, en otro vamos a poner los dentífricos Y en otro las maquinitas de afeitar O los peines O lo que queramos Es un set para baño Una vez que tenemos así Yo decidí pintarlo de estos colores Y no hacerlo en colores celestes Es para mi hijo Pero decidí no hacerlo en colores celestes Porque a él le gusta mucho también igual que a mí el oro Y ya cuando era niño le hacía Le decoraba toda la pieza con color celeste Con dibujitos, con cositas Y ya está mi niño medio grande Así que como a él le gusta el color oro Lo que yo voy a hacer es ahora Decorar todo esto con porcelana fría En color negro Que luego le vamos a poner color oro Lo primero que debemos hacer es agarrar cola blanca Yo uso cola de carpinteros Cola blanca de carpinteros Y le vamos a hacer un lindo bordecito Aquí toda la vuelta A los envases estos de shampoo que cortamos Bueno, me fui un ratito porque aquí adentro de unas bolsitas Metí unas estrellitas de mar que hice Yo enseñé en un video A hacer algunos caracoles Algunas ostras Algunas estrellitas de mar Esto es estrellita de mar, perdón Y yo las dije aquí dentro de estas bolsitas Para que no se endurezcan tanto Y para poder pegarlas Sobre nuestro trabajo que estamos haciendo Una vez que tenemos así Nuestra estrella de mar La vamos a pegar También le pueden pegar caracoles Le pueden pegar Si ustedes hacen para niños Para baños de niños Pueden hacerlo con colores celestitos Las ostras o las caracoles O las conchitas de mar Los pueden hacer con colores para niños O si lo hacen también con decoupage Con motivos de mar También pueden hacer todo esto En colores celestitos Si es para hombrecito Yo lo estoy por decorar de otro color Porque ya les dije que es para mi niño Para mi hijo Yo le digo mi niño Pero mi hijo ya es grande Ya es grandecito Es para su casa Porque él ya vive solito Él Ya vive solito En su casita Mijo Así que yo estoy haciendo cositas Para decorar su casa Esto es para su baño Así de esta forma De esta forma Le vamos a poner A todos Les vamos a poner El mismo Y el mismo decorado Y también Le vamos a decorar Un poquitito Si queremos La parte de aquí abajo Con otra tirita más O de lo contrario Le vamos a hacer Estrellitas de mar Más chiquititas O algo Le vamos a poner aquí Algunos motivitos Que sean fáciles Les voy a mostrar Que con la tapita De la lapicera No se seca todavía Esto debe endurecer Un poquitito más Para que yo pueda Manejarlo bien Pero voy a poner Mis manos ahí Así A ver si puedo Con la tapita De la lapicera Le voy a ir haciendo Marquitas así Como ustedes ya saben Que les hago A mis trabajos Pero solamente Le voy a hacer Unas cuantas Para mostrárselas A ustedes Porque está Muy blandita La porcelana Así Así le vamos a hacer Todo Agujeritos A toda la vuelta Si ustedes quieren Como les dije Le pueden decorar Hacer otra Tirita aquí Pero a lo mejor No haga falta O le pueden poner Como unas ramitas Como si son Algunos moluscos O no se Como le llaman Esas plantitas Que hay Debajo del agua Así De esta forma Vamos a decorar Entonces Los tres envases Una vez así También vamos a pegar Aquí En la parte de aquí También vamos a pegar Una estrella De mar A la parte de aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De aquí le vamos a poner, le vamos a poner todo en el bordecito de aquí, aquí como están viendo y a lo mejor en la parte aquí del frente le vamos a poner otras estrellitas de mar, algunos caracoles y algunas cositas de mar para que quede súper bonito. Bueno mi gente hermosa, una vez que ya tenemos nuestra cajita así terminada les voy a mostrar que le puse todas unas estrellitas de mar aquí. Yo en un video anterior enseñé, en el video anterior que les voy a dejar aquí, ustedes pinchan en el enlace que les voy a dejar aquí y yo enseñé como hacer estas estrellitas de mar, como hacer algunos caracoles, como hacer algunas conchitas de mar. Y como esto es para un baño, va a ir en un baño, yo quise ponerle estas estrellitas de mar y no recargarlo mucho tampoco. Todas estas partecitas de aquí le puse tiritas que le hice luego los agujeritos con la tapita de la lapicera, como acostumbro a utilizar siempre la tapita de mi lapicera. Y también le puse en la parte de aquí arriba, lo voy a bajar para que ustedes logren verlo porque es bastante grande. Aquí también le puse una estrella de mar y todos los bordecitos le hice también con porcelana fría y le hice los agujeritos, no sé si se logra ver bien, si se logra enfocar bien y ver bien. Una vez que le empecé, ahora lo voy a pintar. Ustedes lo pueden pintar del color que ustedes quieran, inclusive lo pueden hacer con decoupage, con motivos marinos, ya que es algo que va para el baño, que es para el baño. Pero yo quería hacerlo con estos motivos porque le gusta a mi hijo y así más o menos es el estilo que él me pidió. Pueden usar acrílicos en color oro si quieren hacerlo como el mío. De lo contrario, como les dije, pueden pintarlo de cualquier color en un tono celeste, azul o hacerlo con servilletas de decoupage. Eso todo depende de ustedes. Yo le voy a poner oro a todo lo que es los bordes, todos los bordes que le hicimos a la estrella de mar para que se note bien. También, luego, todas las piezas que yo hago deben ser barnizadas. Una vez terminadas, todas las piezas deben ser barnizadas porque de esa forma queda con más protección. Yo no le voy a poner ganchito aquí atrás para colgar, no le voy a poner ganchito porque mi hijo le va a poner unos tornillitos por aquí y por aquí para sujetarlo contra la pared del baño. Por si las cositas que armamos, las cositas que van adentro llevan peso, entonces le va a poner con dos tornillitos en la pared. Les voy a mostrar que a lo que es la estrella, esta de mar, le voy a pasar así un poquito de oro con el pincel donde yo no puedo entrar con la mano. Y también le vamos a dar un poquito de oro así en los bordes, muy poquito porque no quiero que sea todo color oro, solamente en los bordes, igual que aquí, en estas partes de aquí, solamente en los bordes le vamos a poner un poquito de oro. De esta forma, de la misma forma que hice la parte de aquí arriba, voy a hacer toda la parte esta de aquí abajo y se los voy a mostrar cuando esté más avanzado. ¿Qué voy a hacer con...? Perdón, se me cayeron. ¿Qué voy a hacer con los envases donde van a ir los cepillos de dientes, los dentífricos, las maquinitas de afeitar o los peines o los cepillos? ¿O lo que ellos quieran ponerle? Voy a pintar de la misma forma. Voy a pasar con mi dedo primero, aquí. Los bordes también para que se noten bien. Le vamos a dar todo oro aquí. Les voy a mostrar uno que ya tengo más avanzado. Aquí tengo uno más avanzado. Así de esta forma nos tiene que quedar. Yo voy a terminar con la cajita y luego les muestro cómo queda el trabajo terminado. Bueno, mi gente hermosa, les voy a mostrar cómo quedaron mis tres envases que hice para poner en esta hermosa cajita que hicimos con cartón para el baño, para decorar el baño. Podemos poner lo que nosotros queremos en estas cositas, ¿no? Yo lo hice para el baño porque es para mi hijo, para la casa de mi hijo y él me pidió estos tonos. No querían celestito, no querían en azules, no querían colores así de niños, no quería tampoco que le ponga decoupage. Pero ustedes, como les repetí muchas veces en mi video, lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Así quedan los envases y les voy a mostrar cómo me quedó la cajita para que vean lo bella que quedó. Estoy bastante congestionada, lo que estos días anduve en el agua grabando unos videos que subí en mi página de Facebook. Si quieren pueden entrar a mi página de Facebook. Aquí en mi canal, cuando entran en la portada está el enlace que los lleva directo a mi página de Facebook que se llama Creaciones Nani. Así que estuve haciendo tres videitos porque estamos todos inundados, así que anduve bajo la lluvia. Y estoy bastante congestionada, es por eso que hace un rato que estaba con un poquito de tos. Bueno, la parte de adentro le puse también un poquito de oro, así por todos lados un poquito de oro. Y así queda la cajita. Y ahora les voy a mostrar cómo van los envases aquí adentro. Que los ponemos así. Y decoramos muy lindo nuestro baño. Como les dije, ustedes lo pueden decorar y pintar de la forma que ustedes quieran y del color que ustedes quieran. Ya tenemos una hermosa decoración para nuestro baño. O para cualquier lugar de la casa. Si ustedes inclusive lo quieren hacer más cortitos, los hacen más cortitos. Yo lo hice largo por si quieren poner cepillos o cosas, u otras cosas. Como les digo siempre en cada uno de mis videos. Espero les haya gustado, me ayuden a compartirlos, se suscriban a mi canal. Inviten a sus amigos a que conozcan mi canal. Y como siempre les dejo un super beso, un super abrazo para todos. Muchísimas bendiciones para todos mis amiguitos que están enfermos y para los que no están tan bien. Los quiero muchísimo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Les dejo un super beso, un super abrazo para todos. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau.